Tania me dice que está nerviosa, ella me dice que no sabe qué decir y yo le digo pues nada, di la verdad, di cómo te has sentido, di que hace muchísimo menos de 24 horas que ayer a las 5 de la tarde estabas teniendo tu procedimiento y que hoy estás así. Estoy muy bien, me siento muy bien y con el equipo de médicos me he sentido muy bien, una atención muy bella, bella, me siento muy... Muy satisfecha, ¿verdad? Que una necesita sentirse segura desde que viene y comenta lo que necesita o lo que piensa que quiere hacerse y las enfermeras, las coordinadoras, que es el primer paso, todas son muy amables, ¿verdad? Muy amables y aquí hay mucho amor y muy buena atención. Y te explican todo minuciosamente, porque a veces hay un poco de frialdad a la hora de uno ir al doctor, de uno comentar lo que se siente, acá no, acá le explicamos como si fuésemos familia todo lo que debe hacerse o lo que no debe hacerse también. Hicieron todos los laboratorios. Todo. Cuéntame un poquitico para que la gente sepa un poco cómo funciona. Te hacen todos los laboratorios para saber que todo está en orden, si no, no puedes ir a cirugía y todo queda perfectamente cuadrado para que usted tenga un excelente resultado. Cuéntame qué estaba pasando con el cuerpo que tuviste que hacerte tu lipocontrada. Bueno, yo siempre soñé desde Cuba de que yo tenía un cuerpo que no me agradaba y lo doy gracias a Dios que esto aquí es una verdadera maquinita. Me siento bien, bien, lo único que Dios sabe que tenía un poquito de dolor de columna, pero desde ayer de las 5 de la tarde que fue mi operación, me siento muy bien. ¿Cómo despertaste? ¿Fue fácil el proceso? Perfecto, todo. Yo enseguida hablé con las muchachitas allí, con mi médico, con Ariel, con Jeffrey. Muy buena atención. Así es, porque tenemos los mejores doctores, tenemos las mejores enfermeras, tenemos el mejor staff, el mejor equipo para que usted se sienta cómodo, pero sobre todo para que usted termine con el resultado que usted se merece. Llame ya. Son 10 numeritos, 305-264-9636. Y cántalo para que usted se vea. 305-264-9636.